Saludos Buscadores del Misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Desde tiempos inmemoriales, nuestro planeta Tierra ha tenido muchísimas leyendas sobre zonas, lugares, puntos energéticos donde parece que las leyes de la física no funcionan de forma convencional, lugares donde las brújulas se vuelven locas, las radios, las frecuencias se distorsionan o incluso lugares donde se aprecian luminarias en el cielo que parecen atosigar, perseguir a aquellos que se adentran en estos lugares. Podemos mencionar la zona del silencio entre los estados de México, Coahuila, Durango y Chihuahua, si no me equivoco, un lugar mítico por todas esas leyendas de apariciones extrañas y distorsiones temporales. Los Triángulos de la Muerte en el mar, no sólo el Triángulo de las Bermudas, sino el Triángulo del Dragón, el Triángulo del Diablo, lugares donde desaparecen aviones y barcos, denotan la existencia de un tipo de radiación electromagnética, energías que pueden funcionar como una distorsión en el espacio y tiempo. Es decir, ¿existen portales escondidos en el planeta? ¿Portales dimensionales? Esta es una de las ideas que tuvo un investigador llamado Joshua P. Warren, un hombre que empezó una serie de experimentos por todo el territorio del estado de Nevada, motivado por la presencia de extrañas luces, leyendas y, como no, la cercanía del Área 51. Este hombre decidió medir la tasa de tiempo en varios lugares, en varios puntos, para ver si existía algún tipo de distorsión temporal o la presencia de un portal dimensional de estos que os estaba hablando. Durante mucho tiempo, Warren sospechó de la existencia de algún tipo de fluctuación en el tiempo por toda esa zona. Al norte de la ciudad de Las Vegas, concretamente entre la ruta 93 y la I-15, este señor descubrió algo que no puede ser explicado por la física convencional. Utilizando un medidor de tasa de tiempo diferencial, descubrió el 18 de junio de este año 2018, un punto donde el tiempo se ralentiza 20 microsegundos. Fijaos, parece que este señor ha descubierto cerca del Área 51 un lugar donde las leyes de la física no funcionan correctamente. Veréis, la tecnología que utilizó para la detección de esta fluctuación temporal fue un medidor de tasa de tiempo diferencial, tecnología desarrollada recientemente por los expertos de la empresa Silicon Valley, concretamente por un hombre llamado Ron Health. Me he puesto a investigar sobre este aparato y ya os digo, no he encontrado absolutamente nada, solo esta referencia que lo ha desarrollado muy recientemente Silicon Valley. Al parecer este aparato está conectado por un cable de 30 metros y en su extremo un medidor de frecuencias electromagnéticas. Cuando el medidor empieza a recibir datos, estos viajan por el cable hasta llegar al aparato que mide correctamente y nos da los valores. Lo que descubrió Warren fue que la lectura se retrasa 20 microsegundos en el lugar donde está midiendo esas fluctuaciones, algo que no puede ser explicado actualmente. En una entrevista que le hicieron al señor Warren dice que las teorías de Albert Einstein sobre los agujeros negros y los agujeros de gusano podrían explicar esta fluctuación, este retraso de 20 microsegundos en el tiempo. Pero claro, no vemos ningún agujero negro cercano a la Tierra. Obviamente causaría la destrucción masiva de todo lo que conocemos. Sin embargo, alude de que otra teoría podría ser que la gente del Área 51, los militares, estuvieran probando tecnología exótica extraída del fenómeno ovni, por ejemplo del caso Roswell o de otros casos, y esas pruebas, que no comprendemos porque vienen de entidades extraterrestres, pudieran generar un campo electromagnético tan fuerte que distorsione el tiempo. Ahora bien, dicho todo esto, os debo decir varias cosas importantes. Lo que os acabo de comentar son los datos que tenemos en la red sobre la noticia. Datos objetivos, me he mantenido imparcial, no he dado mucho mi opinión, y ahora quiero daros mi opinión porque creo que es importante reflexionar porque hay aquí cosas que no cuadran del todo. Veréis, Joshua es autor de un libro dedicado a la ley de atracción, también ha trabajado en el National Geographic, en el canal Historia y en varios programas relacionados con lo paranormal, destacando esos programas que se hicieron muy famosos en América sobre los cazafantasmas, los que iban a casas y siempre veían fantasmas hipotéticamente. Dicho esto, toda esta información salió a la red recientemente gracias a la televisión de la cadena Fox. La Fox le hizo un pequeño reportaje en el cual aparece este señor, este investigador, contando todo lo que había descubierto y mostrando el aparato en el cual mide esa fluctuación temporal. El aparato que mide el diferencial de tiempo, creado por Silicon Valley, supuestamente. Claro, viendo las imágenes, vemos que es un aparato muy rudimentario. ¿De dónde ha salido esto? ¿De verdad lo ha creado la alta tecnología de Silicon Valley? Porque yo me he puesto a investigar y no he encontrado absolutamente nada. Cero. Lo único que he encontrado es que también se llama medidor de T. Y el medidor de T es para medir campos electromagnéticos. Yo mismo tengo uno. Dos opciones. O es un medidor de T común y nos han colado todo este tema. O es un medidor de T de última generación creado por Silicon Valley y que puede medir ese diferencial de tiempo. No lo sabemos, ojo. No me puedo decantar por una u otra postura. Pero hay que reflexionar sobre lo que estamos viendo y lo que nos están contando. Sobre indicar que ha trabajado en el National Geographic, Canal Historia. Es decir, ha trabajado en un poco el espectáculo del mundo del misterio y demás. Sobre todo en sus cazafantasmas. Cosa que no quiere decir que este hombre esté mintiendo, pero sospechamos. En fin, mi opinión sobre esto se basa en diferentes puntos. Si le damos veracidad a toda la información, podemos pensar que este hombre podría haberse equivocado en caso de que ese aparato pudiese estar roto. Necesitamos más aparatos, más mediciones y más investigadores en ese punto para poder certificar que la medición es correcta y no es un error de este aparato. Si os fijáis, siempre tenemos que buscar la solución racional. Otra opción es que este hombre se haya inventado todo el suceso para vender más libros. Ojo, todo puede ser. No hay que fiarse de nadie actualmente en el mundo del misterio porque se hace mucho negocio al respecto. Pido también, bueno, rompiendo una lanza a su favor, no me extrañaría nada que cerca del Área 51 existieran este tipo de fluctuaciones por experimentos prohibidos que posiblemente hayan realizado y estén realizando en el lugar. Esas luminarias tan extrañas que se han visto desde que Bob Lazar, un ex trabajador del Área 51 mostrada a los medios de comunicación, denotan la existencia de ingeniería inversa en el fenómeno ovni. Han extraído su tecnología y están creando sus propios ovnis. No me extrañaría que existiera este tipo de fluctuaciones temporales. Ahora bien, un portal para viajar en el tiempo sería difícil. Necesitaríamos una cantidad de energía desorbitada para, sí, efectivamente, coger las teorías del agujero de gusano. Porque así sí que se podría plegar el espacio y tiempo y viajar a los confines de la galaxia. En fin, aquí acaba la información. Una información que si lo vemos desde arriba, lo que intenta decirnos es que en el planeta Tierra hay puntos energéticos, puntos telúdicos, energía de la propia Tierra, y que los antiguos ya conocían de esto. Por eso tenemos Stonehenge, un lugar centrado en esa corriente de energía telúdica. Stonehenge, las pirámides de Egipto y un montón de sitios que nos hablan de esas fluctuaciones. ¿Acaso los seres que vinieron de las estrellas supieron utilizar esta energía exótica? En fin, tomar la información de forma deportiva, coger lo que necesitéis, desechar lo que no necesitéis. Y nada, como siempre, el misterio está servido, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. ¡Suscríbete al canal!